Empiezo humildemente con mi mosquetera y tratando de posicionar a la derecha a mi mago me lanza su sorpresa sorpresita que me lanza su noviecita Sinceramente ya me empezamos mal Y cuando nada más puede ir peor Y su pequeño combo hace que mi vida pase frente a mis ojos La verdad trato de defender con la Valkyria pero una Barbie no se logra desviar y lo defiendo con los Larry Prácticamente mi Valkyria está aguantando junto a mi caballero pero tengo que darle un momento Bueno prácticamente yo creo que ya no le tendré que darle el momento sino que a lo Larry la verdad Y eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Acaso olvidaste quién soy? Y cuando pensé que nada más se podría poner peor me lanza su montapuerco al nivel 14 Prácticamente yo no sé que estoy mereciendo la neta pero no logra llegar a todo Y bueno prácticamente esa es una nueva actualización que metió Supercell y yo no entiendo Pero es una nueva característica que es con golpes a bluetooth Este tipo no para de sorprenderme con su habilidad impresionante la verdad El tipo de manera impresionante no me quiere atacar y yo empiezo con mi P.E.K.K.A. desde atrás Yo confiado y confiado de la vida le hago un emote de risa cual me arrepiento instantáneamente Y me lanza con su gran habilidad junto con la furia y el globo que prácticamente seguía inútil junto a ese poder de nivel 14 del globo señores De esta manera tan impresionante me tumba la torre y yo le trato de atacar junto con la Valkyria Tanqueando lo que sería el mago pero él me defiende con su mega caballero en la izquierda Que prácticamente él no me defiende absolutamente nada de la parte derecha Sinceramente este tipo me está haciendo dudar de mi existencia universal de lo que no sea Pero sinceramente me está admirado o sea es que mira estos son mis Barbies nivel 14 Su habilidad me deja tan impresionado que esos Barbies no aguantan ni tan siquiera un segundo Y esa flecha super táctica señores estoy impresionado Empiezo a meter presión con mi P.E.K.K.A. para evitar de que me lance su globo aerostático por la otra línea Él me defiende con su torre infernal yo tengo mi mago junto con mi Zap Él rápidamente me defiende con su Laris y prácticamente me defendió de una manera super fácil En ese momento estoy temblando de miedo cuando de repente ¡BOOM! Por lo que decido hacer una llamada ¡Li-li-li-li-li-li! ¡Aló! ¡Deguado el remontador! ¡Ayúdeme por favor! ¡Me están dando una paliza! ¡Por favor! Espera chico aquí estoy ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!